Bueno, acá están arreglando la ruta, venimos de montaña, montaña, selva y toda la nube. ¿150 dólares una habitación? No, no, no. En este capítulo te mostramos cómo cruzamos la sierra de Costa Rica desde el océano Pacífico hasta el mar Caribe. No te vayas a perder este capítulo. Señoras y señores, con ustedes el mar Caribe a su izquierda con la brumita. Familia rutera, el sueño que llevan, cruzar las fronteras en cuatro ruedas. Con la vagabunda, con Ciro los niños, pasamos viajando rompiendo barreras. Nuestras venas son las rutas, somos sangre que la cruza. Viajamos sin destino y sumamos más amigos. No te pierdas que ya empieza la aventura. Familia rutera. Bueno, ahora sigo oficialmente, estamos pasando por Pérez Celedón, en la ciudad de Cerida, está ahí abajo. Estamos pasando por la ruta del costadito para seguir camino. La ciudad del señor Keylor Navas, gran arquero internacional. Y obviamente figura y orgullo de acá, de los ticos. Bueno, acá están arreglando la ruta. Venimos de montaña, montaña, selva y toda la nube. Estamos esperando un poquitito nomás. Está bien fresquito, pero bueno, llueve. Y hay nubes, nubes. Bien de selva. Parada técnica después de una hora y media de ruta. Acá, con la Michu. Sacando selitos, tiró las patas, fuimos al baño. Muy sinuoso, obviamente, todo cierra. Llovinando en muchos momentos con niebla. Acá ha seguido un poco. Ya estamos cerca de Cártago. Y bueno, alcanzaron un poco. Hace rato no hacíamos tanta ruta. Qué lindo estos paisajes que estuvimos viendo en la ruta también, cuando se despejaba un poco. Todas las nubes, ahí apoyadas en los cerros. La vegetación verde, verde, verde. Miren lo que consiguió Gaviota en este supermercado. Un alfajor. Qué lindo, qué lindo. Bueno, para este clima aparte de chocolate. Así que siguen los mates y sigue ahora con un alfajorcito. Ay, qué bien que está el auto acá, mirá, con un alfajor y una mantita. Y Nacho con los peluches y también tiene su mantita. Y mis taqueritos. Y unos taqueritos. Él fue a lo salado. A lo picante. A lo picante encima. Él quiere comer picante. Muy bien, bueno. Él quiere comer picante porque yo quiero. Subimos a Ciro y arrancamos. Vamos, corto. Vamos, Ciro. Dale, corto. Vamos a tocar el palo. Dale, dale. La cazuna del cafetal, 500 metros. No encontramos otro lugar. Vamos a ver. Ojalá que no nos rompan tanto el ukelele. Ese es el deseo que tiene la familia rutera para con ustedes. Miren, los cafetales, qué lindo. ¿No se hace acordar del auto famo? Hoy justo hicimos cafecito, hablamos con ellos. Es una señal. Es una señal. Y vamos a parar en la cazuna del cafetal. Divino, che. Divino la entradita. Muy bien. Bueno, como quieren hacer allá en Delo Alto Faro, también quieren hacer el restaurante. Es muy lindo porque entras a la finca. Y tiene todo un atractivo en sí. Así que vamos a ver. Ojalá que nos podamos quedar por aquí. Miren, qué lindo lugar. Se ve el laguito acá del dique. Sí, yo me puse de copiloto. Espectacular. Acá tengo un copiloto que aprovechó. Pero está hermoso. Tiene el restaurante acá, todo. Bueno. A cruzar los dedos, familia. Si no, no sé dónde estaremos. Muy, pero muy lindo. Justamente desde el otro lado del dique. Cachi. Que vinimos con Josie. Así que volvimos a ver el dique. Bueno, un huevo. 150, Bordi. 150 dólares una habitación. Sí, está hermoso el lugar. Pero no nos permiten dormir con Ciro. Y fue muy amable en ofrecerme otro lugar. No, no. O sea, por porrita baila el mono, ¿no? No, no. No se atendió así como medio que nos despachó. Pero bueno. Si queríamos. A buscar otro. Hola, hola. Acá estamos. Con Cirito acá que nos costó entrar porque no aceptaba mascota. En esta hermosísima habitación tipo hotel, todo novito. Con una tormenta afuera. Nos dejó por la tormenta. Si no, no se puede, Paco. No se puede. Bueno, estamos acá de paso. Terminamos acá antes de la represa Cachi. En una posada muy, muy linda. Posada Caña Velal se llama. Pedimos una pizza en medio de la tormenta. La trajeron acá en moto. Excelente. Estamos acá descansando de un día de ruta. Vamos a ver unos dibuys y a dormir. ¿Qué te parece? ¿Sí? No, vaya que no. Bueno, es una siestita o no. Bueno, para cerrar el día, este día comimos revieron una pizza riquísima. Y una empanada de queso que están hechas como con otra masa, ¿no? Y fritas, tiene un poquito de aceite, pero están riquísimas. Sí, pesaditas, pero está riquísima. El queso está delicioso. La verdad, muy bueno. Así que bueno, día de ruta, lluvia, montaña, selva. A descansar familia. A descansar, ver una peli, algo, o dormir. Sigue lloviendo la noche, así ya estamos acá adentro. Ya estamos acá adentro. Así descansamos mejor. Últimos días de este último viaje dentro del Gran Viaje. ¿Qué les parece? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Miren qué lindo amanecer. Tenemos acá, se ven la montanita con las nubes. Solcito. Después de tanta lluvia. Hermoso, hermoso. Una mañana hermosísima, como nos dijo este hombre de acá. Que la mañana se despeja y se pone lindo. Verde, 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 verde. El pura vida. Pero las nubecitas ahí entre las sierras. Acá dormimos en esta cabaña. Está muy, muy linda. Muchos pajaritos se escuchan. Si bien está la ruta acá, también pasa a nosotros, se escucha algo, pero es mucha paz. Un chiquito sacándolo, que nos dejaron que duerma con nosotros. Ayer una tormenta terrible. Hermoso, de paso. En esta zona es un poquito más cara. Al final me salió 60 dólares. Pero bueno, con los precios que hay por acá, lo recontravales. Y ahí hay un bus. Acá está el bus que filmamos. No sé si filmé algo ayer. Pero la recepción está hecha con un bus. Y adentro tienen unas mesitas y todo. Para desayunar. Fin de semana esto tiene más vida y se llena. Y acá está la Michu. Que ayer me hizo una broma. Yo sí lo voy a matar. Ayer, bueno acá, no. Pero ayer se veía muy evidente este golpe, ¿no? Cuando me levanté. Y ya ven en el paragolpe. Y no recordaba haberlo visto. Entonces le mandé un videito. Che. Digo, esto lo tenía, ¿no? Y me manda que no. Me dice, no, ¿cómo? No, no me digas ahora qué hacemos, ¿no? Ah, me lo quería matar. Atrás me manda otro audio riéndose. Que me quede tranquilo. Pero cuando escuché ese primer audio me quería matar. Bueno, hermosa mañana. Reflexiones Facundin de la mañana. Bueno, estos días están pasando muy rápidos. Son días que uno tiene la cabeza. Vamos a ser sinceros. La cabeza en Argentina. Activando ciertas cosas de la vida de allá. Por un lado, hablando con el inquilino que es un amigo. Ya dándole las fechas de vuelta para que se vaya acomodando. Ya consiguió casa. Viendo que hay que comprar de la casa. Porque no tenemos allá. No tenemos heladera. No tenemos colchón. Y la otra cuestión es la compra del vehículo. Creo que ya habíamos hablado en el vivo y demás. Pero está bueno refrescarlo. Queremos estar allá y pensarlo. Es inevitable que lo pensemos de acá. Un vehículo para la ciudad. Para ir y venir. Llevarnos en el cole. Moverse. Que permita tener esa flexibilidad de viaje. Porque van a pasar dos meses y vamos a estar queriendo agarrar ruta. Buscar así tipo como una Michu. Es estilo furgón. O sea, de las marcas, de los modelos que hay miles. O tipo off-road. Tipo 4x4. Otro viejita con la posibilidad de meterle una carpa arriba. Así que bueno, no sé. Tiene que ser funcional. No vamos a vivir arriba de eso. O sea, eso es la clave. Así que ahí dejen sus opiniones. A ver cómo nos ven. Como decimos siempre. Viajamos hace más de 20 años. Y fuimos cambiando de vehículo. Hoy nos duele la vagabunda. Estábamos acostumbrados. Pero vendrá otra. Que sea intermedio. Otro viaje. Y así es la vida. ¿No? Etapas. Así que bueno. La cabeza ahí. Bueno. Mismo con el trabajo. Con el club. Nosotros tenemos un club en el barrio. Se llama Libertad de Will. Que siempre juego en los videos. Y también activando con ellos. En dónde poder ayudar. Estamos motivados. Estoy re motivado. Gabi obviamente también. Viendo con la familia. Bueno. Hablando un poco. Vamos a caer de sorpresa. Así que. Es una mezcla. Porque este lugar es hermoso. Estos lugares son hermosos. Nos quedan pocos días. Nos quedan todas las plazas del Caribe. Las queremos disfrutar. Pero es inevitable que la cabeza se vuelva por ahí. Así que. Vamos a intentar. Disfrutar. El momento acá. Y disfrutar todo. Todo. El viaje. El avión también. Que es lindo. No todos los viajes se toma un avión. Así que bueno. Reflexión un poquito. Pero es así. Imagínense. La cabeza nuestra. Después de tanto cambio. Bajarse la baunda. Reducir la. Todas las cosas que teníamos. Regalamos miles de cosas. Ahora. Estamos viajando en otra van. Tenemos que achicar un poco más las valijas. Bueno. Lo de Ciro. Muy movilizante todo. Ahí se ve. El Turrialba. Volcán Turrialba. Que está con el humito. Y el Irasú está allá. Lo que pasa es que en el balcón se ve. Donde están las torres. Sí. Es el que uno está en el cráctel. Ah, claro. Que íbamos a ir ayer. Pero bueno. Vamos a seguir derecho. Y al final seguimos. Qué lindo. Camino hacia el Caribe. Señoras y señores. Nos vamos directamente a la zona del Parque Nacional Cahuita. Antes del parque vamos a buscar lugar para hospedarnos. Directo al Caribe. Con esta preciosura. Hoy sí. Un día radiante. Sol. Y ese verde que tiene Costa Rica. Ese verde te enamora. ¿Ves lo que se sabe? Verde que te quiero ver. Por favor. Qué vida que hay. Y ahí en la cabañita. Hoy después de la lluvia. Ver eso. Es increíble. Sentir. Oler eso. Es increíble. Hola Lauti. Ahora te grabamos. Canchita de fútbol. Derecho. Tenemos dos solitas y media. Casi tres. Pero bueno. Con parada. Tranquilo. Disfrutando este paisaje. Estamos ingresando en la ciudad Pueblo Puerto de Limón. Había una ruta que nos hacía agarrar por afuera. O sea por la cáscara. Y nosotros decidimos entrar a la ciudad. A la parte más cítrica del lugar. Bueno se ve que tiene puerto porque vivimos muchos camiones con containers. Con tenedores. Así que nada. Calorcito. Lauti durmiendo. Buen ritmo de viaje. Estamos a menos de una hora del destino. Playita caribeña. Señoras y señores. Con ustedes. El mar Caribe a su izquierda. Con la brumita ahí hermosa. Acá está justo el aeropuerto de Limón. Seguimos derechito encosteándolo. A esta preciosura de Marcito. Vamos a la isla. ¿Qué te parece si vamos a Bananito Sur, gordi? Estamos a 11 nada más. Benzul y en Cabuita. Acá estamos. Bueno los puentes son de uno. Una característica de Costa Rica. Que el puente pasa un solo carril. Entonces hay que dejar pasar. Hay que ceder el paso. Y a veces se demora un poquito. Estamos goteando acá. El Caribe es una preciosura. Mirá lo que es esto. El mar atrás. Palmeritas. Acá venís con el auto como esta persona ahí. Pasás el día. Sombra. Es un lujo. Eso es lujo gente. Esto es. Esto es lujo. Darlo. Entrando acá cerquita del Parque Nacional Cabuita. En Playa Negra. Otro punto que nos pasó. Nos pasaron los viajeros amigos. Bueno. Se hizo un poquito de ripio. Pasó un poquito de metros. Vamos que ya llegamos. Vamos. Vamos. Muy bueno esto para ver. Me imagino yo. El solcito. La playa. El amanecer es de este lado. Porque de este lado es el amanecer. Con las palmeritas acá. Un lujo. Muy lindo. Llegó la comidita. Pero miren que lujo. Como estamos despidiendo este viaje. Por favor. Pescadito empanizado. Pollo empanizado. Y camarón empanizado. Muy bien. Con este. Hermoso. LCD que tenemos acá. Miren que sea espectacular. Pero que últimos días del gran viaje. Por favor. Como no había papas antes. Nos ofrecieron el patacón. Que el patacón es el plátano frito. Fue bien durito está este. Me ha aplastado. Y bien durito. Y al final le llegaron las papas y nos mandaron una porción. Unos genios. Así que. A comer familia. Salimos del restaurante. Miren que linda. Que tranquila que es esta parte. Caguita. Y estamos yendo hacia un hotel que vino Gaby a averiguar. Porque lo que estamos viendo es que. Hay. El fin de semana. Hay mucha, mucha, mucha cosa aligente. Miren lo que es esto. Que hermoso. Por favor. Nos encanta. Nos encantó este lugar. Llegamos y nos impactó. La tranquilidad. Callecita de tierra, costanera. Pero bueno. Estamos averiguando algunos lugares. Como venimos en modo. Hola. Hola, Lauti. Venimos en modo hotel, hostel, cabina. Que son los más baratos acá. La verdad que no está para hacer van life acá. La Michu. Está muy buena. Pero no tiene buena circulación de aire. O sea. No está camperizado. Vamos a hacer claro. Entonces no. La vamos a pasar con el cabecito. La vamos a pasar mal. Y Ciro tampoco puede estar. Si. Más que nada. Así que. Estamos viendo estos últimos días. Se hace el esfuerzo. La verdad que económicamente. Venimos rotos. Casi todo el viaje. Pero bueno. Siempre empujando. Y bueno. Sería el último esfuerzo. De ver si soportan las tarjetas. Para. Bueno. Alojarnos. Terminar. Un viaje de sueños. De la mejor manera. Así que vamos a buscar un lugar. Para estar las cuatro noches. De acá hasta el lunes. Hoy es. Jueves. Porque averiguamos algunos. Y ya. Nos damos cuenta. Que a partir de mañana. Viernes. Se complica. Sí. Porque vienen todos. El fin de semana. Entonces. Hay muchísima oferta hotelera igual. Más adelante. En Puerto Viejo. En Punta Uva. Muchísima oferta hotelera. Pero bueno. Hoy le pegamos casi cuatro horas de ruta. No estábamos con ganas de seguir. Y aparte tenemos el parque nacional. Que queremos ir mañana. Que está acá. Entonces. Se juntaron todas las sensaciones. De dejar de bajar valija. Subir. Está en un lugar. Y desde acá. Estamos a 40 minutos de la playa. Así que. Que iremos a pasar el día. Y que bueno. Vamos a buscar eso. La última. Saca los pelos. Que hay que estar arriba. Bueno. Me parece bastante. Caro. 120. En efectivo. 100. La noche. Con desayuno. Pileta. Está muy lindo. No tiene aire. Tiene ventilador. Que está bien. Igual. No está tan fresco. Pero. Y no nos puede. Por las cuatro noches. No hay mucho descuento. Que digamos. Me parece medio excesivo. Considerando. Que vamos a. A recorrer. Estos días también. Yendo a un parque nacional. Al volver. Me tiraría por buscar otra cosa. Vamos a preguntar a Gaby. Ahora. A ver qué opina. No queremos dar muchas más vueltas. Queremos quedarnos tranquilos. Pero. No nos sentí que sea el adecuado. Para. Para estos días. Llegó el momento del fulbito. Acá en la playa. Con Lauti. Con Nachito ahí. Con Lauti. Imagina que nada el fulbito. A aquel. No le gusta. A veces se suma. Pero no le gusta. Miren que hermosita playa. Arena negra. Volcánica. Creo que se llama playa negra. Si no me equivoco. Para allá está el parque nacional. Caguita. Este es Caguita. El pueblo. El lugar. Miren que linda. Que lindo que está el caribe acá. Hay como una cananetita. Y después hay una ola chiquita. Así que ahora vamos a meternos un rato al agua. ¡Ve, Bonnie! ¡Dale, dale! Fue un día largo. Al final nos quedamos acá enfrente. En unas cabinitas que son baratas con cocina. Que bueno, mucho no nos gustó. Pero no podíamos perder mucho más el tiempo. Queríamos quedarnos acá en la playa. Así que bueno. Gaby se quedó ordenando allá. Y había averiguado ese hotel. Averiguamos en otro lado. Pero no hay mucho. Porque es fin de semana. Y se escopa todo. Y los precios son altísimos. Así que capaz que mañana vamos al hotel ese. Y terminamos los últimos tres días en un lindo hotel. Que está muy lindo. Hacemos el esfuerzo. Y Nacho, ¿qué está haciendo? Una ilusión óptica, pero de una mujer o de una. Ilusión óptica. Y se mandó un par de banderas. Ahí le hace las banderas en la arena y demás. Bueno, dale. Vamos, sigamos. Chapuzón por medio. Guerra de arena también. Y unos ricos mates. Tomamos recién con la gaviota acá. Miren cómo se están poniendo los paradores acá. Excelente. Bueno, paramos acá enfrente. Se fueron a bañar. Gaviota con Lauti. Qué preciosura que es este lugar. Que es Costa Rica. Que es el Caribe. Qué lindo que está. Arena negra volcánica. El agua, un placer porque es largo. Muy larguito. Hasta allá donde está aquella persona. Es bien bajo. Estuve con Lauti ahí. Saltando a las olas. Sin drama. O sea, muy, muy lindo. Para los chicos. Para la familia. ¿Sí? Estamos en Cahuita. Como dije recién. Mañana vamos al Parque Nacional. Espectacular. Buenos días, buenos días, Lauti. ¿Es hermoso día? Sí. Claro que sí, es hermoso día. Bueno, acá nos despertamos. Chiquito se levantó de abajo. En esta habitación, en esta casita que nos acobijó ayer por la noche. Nacho está en la maquita. ¿Está? 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 Vení que está. Y obviamente como todo en Costa Rica, mucho verde. Este es un bar, restaurante acá. Tiene una zona de camping. Tranquil, que acá hay una carpita. Y después son todas cabinas, o sea, habitaciones, pero bastante amplias. ¿Nos vamos a la camioneta? Nos vamos a ir al Parque Nacional Cahuita. Allá está la Michu abierta, allá un calor. Bueno, ponemos la granja de cerón, dale. Y acá tenemos lo que sería la habitación grande. Este sillón bastante cómodo. Una camita chiquita. Y la cocina, que eso nos viene bien, porque ayer le hicimos unos fideitos. Gaby hizo unos fideos. Hoy hicimos mate. Entonces vamos terminando de purgar las cosas de heladera. Y a la cena todavía nos queda esto. Así que vamos terminando los últimos días. Y la galleta se siente un poquito mal. Se siente, tiene unos tratorcijones ahí. Así que no sé si le cayó algo mal. Vamos a ver qué onda. Pobrecita. Y venimos al hotel. Al final nos dejaron hacer el check-it antes. Así que le metimos pata. Salimos de la cabanita de la habitación. Estamos a 200 metros igual. Cargamos todo en la Michu. Y recién lo bajamos. Así que movido. Pero el calor que hace adentro de la Michu es terrible. Porque pega el sol y te mata. Por eso descartamos la idea de dormir acá arriba. Porque no moríamos. Si en la sierra capaz. Con frío estaba bueno. Pero bueno. Venimos acá. Los últimos días de este último viaje dentro del Gran Viaje. Contentísimos. Nos vamos yendo al Parque Nacional del Cahuita ahora. Y a la vuelta venimos a disfrutar del hotel. Que tiene una pila gigante. Tiene restaurante. Como corresponde. Terminándolo. Arriba. Con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Y encontramos un lavarropa gigante. Mirá lo que es esto. Un lavarropa viejo. Gigante. Lauti. Sí. Como la casa de Mickey. Gigante como la casa de Mickey. Siempre quedó la frase. Cada vez que vemos algo grande decimos gigante como la casa de Mickey. Como él dijo en el video. Estacionamos acá en la sombrita. No sé por cuánto va a durar esa sombra. Y miren. Ya como se ve la playa allá. Que es parte del Parque Nacional. Es hermoso. Bueno. La bahía esta ya es parte del Parque Nacional. Nosotros vamos a estar entrando por ahí. Pero ya se ve la vuelta turquesa. Muchas veces que estacionan como siempre. Miren lo que es esto. Que lindo. Miren que lindo. Ah el heladito que hay acá. Esta es la entrada al Parque. Un par de puestitos. Muy lindo. Me manguaron una tovillera. El chinito del estudio me dice. Una tovillera de donde estés. No sé dónde está. Amé, amé, amé. Amé, 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 amé. Puedo comprar algo a ver si no está muy caro. Entrando al Parque Nacional. Prohibido ser snorkeling sin guía local. El Parque de las 8 cierra a las 4. No conecte concha de la playa. Acá no hay que sacar nada. Muy, muy lindo. Nos tocó un día despejado y muy lindo. Una tarifa de ingreso en el sector Playa Blanca. Muy bien. Nacho está leyendo de que no cobran entradas, sino que es a colaboración. Muy bien. Muy lindo. Parada técnica de bañito. Las duchas de acá afuera. Y no, entrás en un ambiente. ¡Wow! Yo también disfrutando del Cahuita. Si bien me sentía mal, él me estaba por quedar. Menos mal que vine, la verdad. ¿No, Nacho? Es verdad. Y vamos a ver muchas cosas más, no solo monos. Claro, porque hay más animales. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.